Porque donde quiera que vayas, vas a tener que llorar con mi canción Este es canon, el protagonista, esto es sencillo, ¿oíste? Los mejores están con los mejores Mía, te confieso que me he vuelto a enamorar Tengo miedo, déjame mi sentimiento junto con mi alma Si se entera que me rechaza ella, te pido por favor no agaches la mirada No, más que ten mucho orgullo, abrázame fuerte Aquí no hay otra mujer para mí Tú eres la única estrella en el cielo Y fue a ti, a quien le hice la canción para que hablemos Que fue por ti, porque cuando te iba se te atrajo amargo Y fue a ti, a quien le grite fuerte Que tal si volvemos a intentarlo Para mí, tú eres la única estrella en el cielo Y fue a ti, a quien le hice la canción para que hablemos Que fue por ti, por ti cuando te iba se te atrajo amargo Y fue a ti, a quien le grite fuerte ¿Qué tal si volvemos a intentarlo? Amiga, abrázame fuerte Amiga, abrázame fuerte No dejes, no dejes que me vaya No dejes que yo pierda la calma Porque si te iba se te atrajo amargo Porque si te va se rompe mi alma Vuelvo y te repito Que para mí, tú eres la única estrella en el cielo Y fue a ti, a quien le hice la canción para que hablemos Que fue por ti, porque cuando te iba se te atrajo amargo Y fue a ti, a quien le grite fuerte Que tal si volvemos a intentarlo Este puro sentimiento Silent, please Listen, you can't man hear my love, yo Oh, tú eres la única estrella en el cielo Oh, a quien le hice la canción para que hablemos Que fue por ti, porque cuando te iba se te atrajo amargo Y fue a ti, a quien le grite fuerte Que tal si volvemos a intentarlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Invadiendo el planeta al rojo vivo Viste Guayaquil in the house Mr. Wilson Los mejores están con los mejores ¿Cómo troto esto, ah? Sencillamente Esto es para ustedes MR Music Este es Canon El Protagonista El Protagonista Come on Espero ser